Llaman a la puerta Bendición Siempre el viejo disco Más rayado que el bombisco Bendición No me dejan descansar No me dejan trabajar No me dejan descansar No me dejan trabajar No me dejan trabajar Musicon No me dejan No me dejan det salir Y a mano a la puerta Una y otra vez Son los mismos quesos Con el salvación Voy a echarles agua Que se vaya Voy a echarles fuego Con el salvación Siempre el mismo rollo Salvación Filosofía de pollo Bendición Siempre el mejor disco Salvación Más rayado que el disco Bendición No me dejan descansar No me dejan descansar No me dejan trabajar No me dejan trabajar No me dejan descansar No me dejan descansar No me dejan trabajar No me dejan trabajar Hola, ya que llegaste a la parte final de nuestro episodio no te olvides suscribirte a nuestro canal IP.